Bueno, los príncipes de la cumbia en turno Va a seguir con esto, entonces sí ¡Ada! ¡Báilelo, Selly! ¡Báilelo! ¡Báilelo! ¡Eso es la Selly! ¡Eso es la Selly! ¡Muévelo, muévelo! ¡Media vuelta, media vuelta, media vuelta! A ver los lentes, a ver los lentes Mételo, mételo Mi gallina siempre saca carackeando Con un huevo siempre saca carackeando Mi gallina siempre saca carackeando Con un huevo y lejos saca carackeando ¡Búbale! ¡Bua, bua! Los lentes, gallinas siempre saca carackeando Araceli siempre saca caraqueando Vámonos huevos y le que saca caraqueando ¡Muchas gracias! ¡Upa! ¡Como lo goza! ¡Como lo baila! ¡Hey hombre! ¡Upa! ¡La vueltecita, la vueltecita! ¡Upa! Es así ¡Sara para! ¡Sara para! ¡Sara para! ¡Sara para! ¡Mueva la cintura! ¡Upa! ¡Mueva la cintura! ¡Oye que rico! ¡Echala así! ¡Sara para! ¡Sara para! ¡Sara para! ¡Sara para! ¡Upa! ¡Muevalo, muevalo, muevalo! ¡Glázalo! ¡Hey hombre! ¡Mueva los hombros! ¡Venga, venga Chele! ¡Cuidado Chele, cuidado Chele! ¡Vámonos de fene! ¡Cuidado me deja pie, cuidado me deja pie! ¡Ay hombre! ¡Ese era Selly! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡Upa! ¡Ese era así! ¡Ese era para! ¡Ese era para! ¡Ese era para! ¡Ese era para!